Entonces a la mesa vemos a la hija, aquí para sirviendo la hija, la hija Catalina, le traen muy ricas sus alepas, se ven deliciosas, súper deliciosas. Vienen y nos visitan y fuera de eso nos dan una enseñanza de que ellos no solamente visitarnos, sino también compartir un desayuno hecho por ellos. Es mucha alegría, realmente me da mucha alegría. Gracias.